Música Diferentes visiones, grandes debates e importantes decisiones. Senado de la República, donde se vive la democracia. Música El Congreso aprobó una iniciativa de origen parlamentario que fue recogida posteriormente por el gobierno y que tuvo mensaje de urgencia al propio gobierno nacional. Y es la ampliación del código del 4 por mil por un año más para dedicar dos puntos de ese 4 por mil que significan 3.1 billones de pesos a la financiación del sector agropecuario del país. Con eso el año entrante el gobierno va a poder ayudar a los paperos, a los cafeteros, a los agroceros, a los cacahoteros, a los paneleros, a todos los pequeños y medianos productores del campo colombiano que están sufriendo una grave crisis de precios y que en algunos casos los tratados de libre comercio y el contrabando los están afectando severamente. Este proyecto además incluye la creación de un fondo para refinanciar las deudas de esos pequeños y medianos productores, muchos de ellos quebrados en los últimos años. Se demuestra así el compromiso del Congreso de la República con los campesinos de Colombia. Conocer la gestión legislativa fortalece la democracia y aumenta la transparencia. Síganos en Twitter, arroba Senado Gozco.